Para Carlos Felipe que de inmediato juega con Diego Reyes, el público eufórico, cantando, emocionado, aplaudiendo, apoyando a los rayados como lo hicieron a media semana cuando se enfrentaron al Inter de Miami. Y Tigres con el golpe anímico de algunas ausencias de peso, la de última hora de Guido Pizarro que pues ha tenido que ser removido de emergencia de la alineación de Tigres. Pero aquí lo están intentando con la llegada por la derecha, Javier Aquino mete el centro, el contacto, gol, 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 gol de Tigres, gol contra el cel, tienes el fútbol en tus manos, en la primera llegada, los primeros segundos. Y ya el equipo de Tigres está consiguiendo por conducto de Brunetta el 1 por 0. Y al favorito que era hoy el equipo de Monterrey ya lo está poniendo a sufrir. Este es un gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. Con la funcionalidad perfecta del media punta por excelencia, reparte pelota con buena visión de campo y de inmediato como flecha llega al área del rival por sorpresa para culminar. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.